La noche de este miércoles fue la premier de la película Héroes, dirigida por el cineasta poblano Ricardo Arnaiz y el evento se llevó a cabo en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BOA. Este film aborda la historia de los niños héroes y la batalla del castillo de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847, pero eso sí, de una forma distinta como nos la cuentan en la escuela. Además, participan grandes actores como Marco Iván Martínez, Plutarco Asa y Ariel López Padilla. Es un proyecto muy lindo porque habla sobre el valor de los mexicanos, sobre el sueño de los mexicanos, sobre lo que queremos y podemos conquistar. Y queremos a través de esta película llegarle a nuestros jóvenes de una manera que se puedan identificar, pero que se sientan identificados con algo positivo. Tenemos que dejar de hacer narcoseries de una vez por todas, eso no es México. Hay un México de gente trabajadora que se levanta a las 5, 4 de la mañana a jalar un carrito de pan para ofrecerlo. Ese es el México, ese es el México de los trabajadores. Los encargados de interpretar a los niños héroes de Chapultepec son los actores Mike Alba Jr. en el personaje de Juan de la Barrera, David Durán en el de Francisco Márquez, Andrés Vázquez interpreta a Agustín Melgar, Tabo Betancourt a Juan Escutia, Joshua Ponce de León a Vicente Suárez y Jaime Maquedo a Fernando Montes de Oca. Gran parte de la cinta fue rodada en el estado de Puebla. Además, alumnos de Asmedia Centro de Formación Profesional formaron parte de la producción de este largometraje. Para nosotros es una gran promoción, la verdad que estamos contentos que producciones como de este tamaño pues se puedan hacer en Puebla, ya que esta producción seguramente llegará a nivel internacional y pues es muy buena promoción para nosotros. Como invitados especiales a la Premier de Héroes, asistieron el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, y la rectora de la BOAP, Lilia Cedillo. El civismo, el orgullo, la identidad, es algo que no debemos de perder, es algo que tenemos que recuperar. Y sin duda México tiene miles de historias, miles de historias que deben de recordar nuestro origen. Esta película se estrenará hoy 7 de septiembre y se proyectará de forma exclusiva en las salas de Cinemex de todo el país. Estamos listos para que Héroes se convierta en un referente del cine mexicano. Luis Eduardo Arellano, Imagen Noticias Puebla.